Hello, quería compartirles un nuevo hábito que estoy incorporando en mis mañanas antes de ir al gym. Como quiero mejorar mi salud oral y lo haré participando en un challenge de 21 días, usando el enjuague bucal antiséptico Listerine Q-Mint dos veces al día, y así poder llevar mi salud oral al siguiente nivel, ya que este enjuague bucal Listerine Q-Mint destruye la placa hasta 5 veces más que el hilo dental. Te invito a unirte a este challenge y así mejoremos juntos nuestra salud oral.